A ver si se acuerdan de esta canción, conmigo la cantan, DJ Agüita, sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita, sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta lucha de verano a ti te gustará Este rito en el verano te enloquecerá Agüita, sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita, sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta agüita de verano a ti te gustará Este rito en el verano te enloquecerá Agüita, sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita, sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero A ver, a ver, a ver, a ver la gente de la tribu de acá Todo el mundo alzando la manito para arriba, vamos Alzando la manito para arriba y todo el mundo haciendo así, vamos Así, así me gusta mi, mi, mi Tu cuerpo mojado, caliente, tu cuerpo mojado, ardiente Tu cuerpo mojado, caliente, tu cuerpo mojado, ardiente Agua, 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 Sergio Agua, agua, agua Todo el mundo haciendo palmas A ver Esto es la otra dimensión Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Me muero Porque mi amor En una noche de luna, con el ritmo de la cumbia Con el calor de tu cuerpo, suciendo tus besos, toda la dulzura De un sabidurismo tan suave, de la visión de tu cabello Si toquen el pelo, golpean con amor, que es llegada y que grites Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, amor Luna, luna, luna Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti, mi amor Y las palabras Todos en su casa Y ahí la tribuna Vamos Llega, lega Tumbia Eso Vamos En una noche de luna, con el ritmo de la cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos y toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acudicé en tus cabellos, con mi pecho volviendo el amor que ha llegado y que grite te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Nunca más volvimos a hablar, quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas, ese era el trato Parece como hubiese sido ayer, cuando te vi salir por esa puerta, tan decidida, nunca la enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes de un te amo, si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos, cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí, quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Cada noche que se da por extrañarte, y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos, cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí, quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí, quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Tacos A ver, en su casa Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo si su amor me muero Luna, luna, luna Luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, luna Yo si su amor me muero Me muero Por ti me muero ¡A bailar todo el mundo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos las chicas ahí, vamos! ¡Y los chicos, vamos! ¡Sopa! No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después en fin Yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo que yo acostumbrada estabas en jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufribo, yo por amor, ahora viviré la vida ¿Cómo? Y se llora, me llama, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la dé a salvar ¡Oh! Y se llora, me llama, implora, por mi amor Me pide ya, por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después en fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo que yo acostumbrada estabas en jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufribo, yo por amor, ahora viviré la vida Yo no me llama, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la dé a salvar Yo no me llama, implora, por mi amor Me pide ya, por favor Quizás un día yo la... ¡Cómo! Yo no me llama, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la dé a salvar Yo no me llama, implora, por mi amor Me pide ya, por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar ¡So! ¡Refogar! ¡Ven y cargoso! ¡Refogar! 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 Pasa de llorar por mí que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Pasa de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder que a mí te enamorarás por primera vez? Déjame, 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 déjame llorar, ya tú sabes, Ráfaga Rodrigo, todos los chicos de Ráfaga, muchísimas gracias por tenerme Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Pasa de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? ¡Vamos! Cansándote en los momentos, cansándome de fingir Con las manitos en alto Retratando mis sentimientos Y toda la República Argentina en sus casas ¡Cuarteto! ¡Eso! ¡Todas las manitos en alto! ¡Venla! ¡Betty, de corazón con la voz! ¡Vení, Betty! ¡Vení a bailar con nosotros! ¡Venga, Betty! ¡Venga! ¡Venga, Betty! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Quiero ver las manitos en alto! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dice, ven! ¡O de las manos y dice! ¡Upa! No sabes lo que es Tener que andar así ¡Sí! Rubándote los momentos Cansándome de fingir Tratando mis sentimientos ¡Vos! Amándote para ti ¡Balbitas! ¡No puedo sonreír Tratándome tu amor Y dice Si estamos enamorados Porque no tener valor Y decirles que nos queremos ¡Gergio! ¡Bailando cuarteto! ¡Vamos! Por lo que yo Tendré que acostumbrarme ¿Por qué? Por lo que yo Te quiero amor Hasta tener que hacer ¡Eso! ¡Dice, dice, dice, dice! Por lo que yo te quiero ¡Eso! ¡Dice! Canta, dice, 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 por lo que yo te quiero para para Pedro Para Pedro Para Beatriz Y para Cotoroy ¡Jaja, toque, toque, toque maestro! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy te adueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más ¡Ay, mi corazón! Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa De mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Abrele las puertas a la otra dimensión mami Yo solo quiero verte en acción No me digas nada, no me digas eso, solo tu recuerda La otra dimensión Seguimos arriba ¡Pan! ¡Pan! ¡El babu de la gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Los aplausos bien fuertes!